Salir En esta noche que no volverás Venir tanto por favor A colocar la cinta en nuestra cama Que recuerden el mañana La ilusión de un nuevo amor Salir En esta noche que no volverás Venir tanto por favor A colocar la cinta en nuestra cama Que recuerden el mañana La ilusión de un nuevo amor ¡Qué preciosas son! ¡Qué preciosas son! ¡Qué preciosas son! Venir tanto por favor A colocar la cinta en nuestra cama Que recuerden el mañana La ilusión de un nuevo amor ¡Qué preciosas son! ¡Qué preciosas son! ¡Qué preciosas son!